Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos un conferenciante extraordinario con nosotros y amigo, socio de la Sociedad Filatélica de Madrid, que nos va a hablar sobre la historia y geografía postal de Alfafar. En el estudio que ha desarrollado sobre este pueblo, su pueblo, nos va a hablar de las diferentes vías de comunicación y su evolución, las postas y la organización de los primeros correos, la implantación del ferrocarril, su primera estación, el correo diario y sus ambulantes, las marcas de la cartería, primeros fechadores, implantación de la oficina técnica de correos, conducciones peatonales y distribución del correo por las poblaciones servidas desde la oficina técnica, estancos, buzones, ordinarios o recaderos, el correo en las guerras contra los franceses y en la guerra civil, marcas y matasellos de otros servicios postales y algún otro aspecto filatérico. Vicente Bausauli Gómez es académico de número de la Real Academia Hispánica de Filatélica y Historia Postal, pertenece a la Sociedad Valenciana de Filatelistas, de la que es presidente desde el año 2002. También miembro de las sociedades filatélicas de Sevilla, Granada, Madrid y Afinez. Vicepresidente del Centro de Estudios Filatélicos José María Gomis y Seguí, de dicha Sociedad Valenciana de Filatelistas. Su tesis doctoral, los laboratorios y la industria farmacéutica española en los siglos XIX y XX, Estudio Histórico Postal y Marco Filatélico, se publicó por la Universidad de Valencia en 1989. En 2009 editó junto al académico Félix Gómez Guillamón la obra La misión de Granada en 1936. En 2011 se publicó su trabajo Guía del coleccionismo filatélico junto a la historia y geografía del correo de Alfapar en la editorial Expo. En 2012, Matasellos con inscripción y rodillos españoles, 1900-1950, editado por Sofima. En 2015, Las primeras máquinas y franqueos mecánicos españoles, 1932-1939, editado también por Afinet. Continúa en la actualidad desarrollando diversas colecciones, estudios e investigaciones sobre historia postal de España y sus colonias. El 4 de marzo de 2016, tras la lectura de su discurso de ingreso, el correo de campaña de las columnas valencianas en la Guerra Civil, pasó a formar parte de la academia como académico de número. Pues muchas gracias Vicente y cuando quieras pues puedes empezar. Buenas tardes, buena pesca. La geografía postal es un término poco empleado, pero tiene su importancia, como vamos a ver, porque relaciona, se relaciona con la organización y el desarrollo del correo en un determinado territorio delimitado física y políticamente que tiene su propia historia postal. En el caso de hoy hablamos de Alzafar y para situarlo para los que no conozcan dónde está, pues es la primera población que vemos debajo de Valencia, porque esto es un mapa de carterías de principios del siglo XX y la primera población que aparece en la, en el ferrocarril que va hacia el sur es Alzafar. Alzafar, como veremos, es una población que al ser la primera que aparece después de Valencia, al sur de Valencia, pues ha tenido su relevancia porque todo empieza en la calzada romana larga de España, la vía Augusta, que vemos cuando llega aquí en el centro de Valencia, cómo se aparta y en vez de seguir la línea de la costa se va hacia el interior. Luego veremos por qué, por qué accidente geográfico la calzada no sigue rectilínea. Bien, esta calzada romana junto al río Turia y la albucera, que no aparece aquí dibujada, es el espacio geográfico del que voy a hablar porque determina la historia postal de esa población que está en ese local, en esa localización. Tenía que decir que la vía Augusta, como hemos visto, es transcurre por todo el este español, llega a la altura de Albacete y va hacia la izquierda buscando a la capital cordobesa y luego sigue a la Bética y termina en Cádiz. Es la calzada más larga del imperio romano en España y como vemos, tiene su importancia por esta situación geográfica porque desde Valencia, al decir Valencia, estoy diciendo que es el primer pueblo con el que se pasa, históricamente hay una relación con lo que conlleva de transporte, de personas, de mercancías, de correo, hay una gran relación con la Toledo-Visigoda, con la Córdoba Califal, con Valladolid en Castilla o con el Madrid de los Augsburgo. Todos, todos pasarán por esta población inmediatamente a la salida de Valencia. Los correos medievales, tanto civiles como los reales, el camino de la seda, la seda que los árabes introducen en España y que será en gran importancia, en gran extensión en Valencia y que esa seda se trasladará por esa vía augusta, subirá hasta Toledo donde se confesionarán los vestidos y trajes. Pero ese camino mismo de los comerciantes de la seda es el mismo camino que llevarán los peregrinos a Santiago de Compostela de tal forma que en Alfafar, en el siglo XV, hay un pequeño hospital en que se acoge entre ellos a los peregrinos que necesitan por la noche acogida. Pero es que también es el camino de los peregrinos de San Vicente Mártir que vemos que está al lado de Alfafar. Y también es el camino hacia el sur, es el camino de Shatiba, es el camino, el nombre medieval que recoge esta calzada y donde Alfafar en la época árabe ya aparece como una alquería, una alquería musulmana y que con edificios, alquerías fortificadas. Siguiendo la historia llega Carlos III que aprovechando la infraestructura que hemos visto de las calzadas romanas es el que hace adaptaciones, crea nuevos caminos de tal forma que a partir de esa época las postas, que es el transporte no solamente de correspondencias sino de mercancías y de personas, pues lo que hacen es que ya gracias a esa red que se procura desde la corona adaptar las calzadas romanas, los viejos caminos medievales y hacer que se pueda haber una red de postas por las que en este caso vemos la red de postas que comunicaba Valencia aquí al sur del grabado y arriba Madrid. Esta ruta de postas, si nos vemos a la izquierda, vemos la ciudad de Valencia amurallada con una portada, una puerta que es la puerta de San Vicente que llega hasta el convento de San Vicente Mártir, objeto de peregrinase medieval y que en la primera población que aparece es Alfafar, como hemos visto aquí, aquí aparece gráficamente Alfafar como primera población, nada más salir de Valencia. La posta recorre unos 30 kilómetros hasta Albusafes, donde llega a mediodía y por la noche ya lo hace en Cartagena. Bueno, pues así durante ocho días es el recorrido de la posta que pone en comunicación en el siglo XVIII a Valencia con la capital del reino. Vemos la parte llegando a Madrid desde Pinto y Valdemoro o la salida, porque la ruta de la posta luego vuelve hacia Valencia también durante ocho días y que sale desde Madrid, pasa por Vallecas y Arganda, llegando por la noche a Arganda. Bueno, el final del recorrido es llegar a la altura de Mislata, donde se ve ahí una cruz, una cruz cubierta que indicaba el límite de la ciudad de Valencia, la ciudad que vemos aquí amurallada. Esta es la ruta de postas de Valencia hasta Madrid, pero al mismo tiempo había postas en otras poblaciones más cercanas, como Alcira, Gandía, Alcante, etcétera. O sea, que había diferentes postas, o sea, para la misma posta, pero que había diferentes servicios en que había esta comunicación. Bueno, tenía que comentaros también que era el medio, fijaros, más rápido que había para, una cosa son los correos medievales reales que iban a caballo, lo cual era mucho más rápido, que no postas, que era un servicio también para las personas que se debían de cambiar de domicilio de alguna forma, o viajar por algún caso concreto. Bien, hemos visto ya la edad media, medievales, y ahora pasamos ya, estamos en el siglo, principios del XIX, y una vez más el factor geográfico va a ser fundamental en la historia del correo, como es mi tesis, la geografía, la geografía postal. Aquí tenemos la ciudad de Valencia y rodeada con una muralla, a la derecha el río Turia, desembocando, y en línea recta baja una carretera que es la misma calzada romana, es la vía augusta, pero que los franceses, este mapa es tan francés, la denominan como la gran ruta de Murcia. Pero estamos geográficamente en la misma situación que la calzada romana. Y, efectivamente, vemos que la primera población junto a esta gran ruta es Alfafar. Pero aquí se ven ya los otros tres pueblos que formarán con él una unidad postal. El Alfafar, el peatón, llevará la correspondencia a Sedadí, al lugar de la corona, y a Benetuxer. Aparte de esto, ¿qué importancia tiene este mapa? Militar, pues que vemos a la derecha, muy cercanos ya a la ciudad, vemos la disposición de las baterías y de las fuerzas militares francesas. Son las divisiones, Jaris, pero está por su nombre, Hubert, Reile, y los grupos de caballería. Bien, esto tenemos ya una corroboración documental. Bueno, antes quería pasar, antes, aquí a la derecha, fijaros en este mapa, a la derecha, que es, a fin y a cabo, es todo el territorio, son huerta valenciana. Sin embargo, aquí a la derecha, a la parte del sur, vemos un territorio con otro significado, con otro dibujo geográfico. Esto es los terrenos junto a la albufera. Son terrenos de marjal, son terrenos pantanosos, son terrenos donde se ha empezado el cultivo del arroz, y esto nos está demostrando que los romanos, la calzada romana, la tiraron por esta dirección y no fueron por la costa, porque por la costa tenían la laguna de la albufera y terrenos pantanosos, y no podían por ahí construir una calzada romana con toda la buena construcción y seguridad que tenía. Seguimos, podemos demostrar, gracias a este documento postal, que es de la colección de nuestro amigo Juan Antonio Yacer, es una carta domiciliada o fechada en el mismo alfafar. Aquí a la derecha vemos alfafar Presmalance y la fecha 18 de febrero de 1811. En ese año, las fuerzas francesas, como hemos visto, están asediando a la capital valenciana y uno de sus dirigentes, cargos militares, ellos residían, por lo visto, en las poblaciones de alrededor, como en este caso, envía esta carta que va por el correo militar francés, el número 3 del bureau principal de la Alarm de España, y que la envía a un jefe del escuadrón de dragones de la Guardia Imperial en París. Esta cubierta es muy interesante porque además de la marca del correo militar francés, que le da una garantía de que ha circulado, porque además está escrito el número 10, que es la tasa de diez céntimos de franco que se pagarán en destino. También si observamos donde pone el chef de escuadrón, veremos un corte que no es muy apreciable, pero es un corte de desinfección. O sea, que esta carta, como todas en esa época, cuando llegan a Francia, son objeto para evitar la transmisión de epidemias, y tiene ese corte de infección. Como vemos, es una carta ya en que está documentando el sitio de Valencia por los franceses, y lo que hemos comprobado es que la situación de la población de Alzafar en las cercanías de Valencia, y que donde están los altos cargos, los jefes, los coroneles del ejército, están en retagua. Bueno, aquí vemos un cuadro, una tabla de acontecimientos de la historia contemporánea relacionados tanto por el Correo como por la población de Alzafar. Es un cuadro resumen de los principales acontecimientos del siglo XIX. En 1823 se establece ya los ayuntamientos constitucionales. Gracias a la constitución de la TEPA de Cádiz, de marzo, todos los ayuntamientos ya tienen que ser formados de forma constitucional, como manda la constitución, y en 1833 ya se implanta la división administrativa en provincias. En 1834 viene la división en partidos judiciales y en 1836 la derogación de los privilegios seyoriales que quedan en beneficio de los ayuntamientos. En 1841 se establecen ya tres correos semanales, estamos hablando de postas aún, y que la obligación desde Valencia de que salgan tres correos semanales. Y en 1849 se sabe que aún estaban funcionando diligencias para Edenia, Alcira, Jativa y Alicante. Estamos a las puertas de que llegue ya el ferrocarril, que es el que acabará con el servicio de las postas. Y en 1850 pues aparecen los primeros sellos de correos en España. En 1852 ya llega el ferrocarril a Alfapar, que ya sabemos que estamos en la primera población por carretera y por ferrocarril después de Valencia. Y en 1855 hay una obligación de conducir gratuitamente el correo por el ferrocarril. Esto es muy importante. El Estado obliga a las compañías privadas, que eran las únicas que podían establecer, tenían los capitales necesarios para establecer las líneas de ferrocarril, les obliga a que el correo tenga que ser gratuitamente. O sea, gracias a la concesión a cambio iba que tenían que llevarle el correo a correos, solo tenían que llevar de forma gratuita. Esto abarató muchísimo el transporte, además de que aumentó la velocidad de reparto del correo. En 1857 se establece por real orden el estudio del establecimiento del correo diario. Fijaros la importancia que va a tener esto porque una cosa que era tan difícil el correo que para llegar a determinadas zonas era muy difícil gracias a las ferrocarriles ya y la obligación de llevar gratuitamente pues establece ya se estudia el establecimiento del correo diario. En 1858 los sellos deben expenderse solo en estancos y dependencias de rentas estancadas. En 1865 se distribuyen los primeros sellos dentados españoles. En 1867 se proyecta el edificio para el nuevo ayuntamiento de Alfaaf y junto a él se establece el buzón municipal. En 1871 se autorizan las tarjetas postales. en 1884 aparece la primera marca de la cartería de Alfaaf en 1901 aparece la segunda marca de la cartería de Alfaaf y en 1908 aparece ya el primer matasello fechador de la cartería de Alfaaf con el crecimiento de estas cuatro poblaciones se llega a la necesidad de establecer una administración de correos que se denomina de Alfaaf Benetruser población más cerca y ya en 1982 se integra correos y telégrafos en la oficina que se traslada a la población de Benetruser esta es una imagen de la estación de Alfaaf en un acto parece ser de los de los que iban hacia la guerra de Cuba parece ser un acto de despedida y aquí tenemos un mapa de 1862 que es una carta de correos y postas de Francisco López Fabra en que se observan las cercanías por el sur de Valencia y ya está establecido el ferrocarril y vemos que las banderas rectangulares están situadas en las estaciones de ferrocarril que se transforman en estas poblaciones en carterías ya son las primeras carterías y observamos también en el centro las conducciones a pie desde Alfaafán a los tres pueblos anexos son Benetúses David Lugano pero quizá este mapa tiene la importancia de vernos aquí a la derecha una conducción a pie esta que baja directo hasta la albufera fijaros la albufera como hemos dicho estaba tan cercana a la calzada romana que no podía seguir por este sitio sino que tuvo que desplazarse hacia la izquierda aquí vemos la explicación geográfica de esto después hablaremos de cuál es la conducción desde la albufera porque esta zona pertenece a Alfaafán y por eso está en este estudio bien quería expresar un poco decir qué pasa con la implantación del ferrocarril los ferrocarriles en España el primer ferrocarril se establece en Cuba en 1837 después se crea la línea Barcelona Mataró 1848 después Madrid Aranjuez 1881 1851 y después Valencia en 1852 del Grau de Valencia Valencia y Alfaafán que es la tercera estación esta que hemos visto es la tercera estación histórica y que por ese por este camino al ferrocarril que va hacia el sur y llega a Tajativa y luego en Almanza es enlaza con el ferrocarril que viene de Madrid Taranjuez Albacete dirección Alicante Murcia y esta denominación en el momento en que ya estos los ferrocarriles los vagones se adaptan a transportar el correo diario estos vagones especiales para el correo son los que forman el ambulante es el correo que se lleva de forma ambulante por el ferrocarril y hay aquí en esta tabla de horarios de la salida de Madrid y llegada a Alfaafán como último pueblo antes de Valencia y a la inversa el horario de salida de Valencia y Alfaafán en segundo lugar hasta la llegada a Madrid aquí hay una una palabra que es interesante importante porque el el correo que se transporta desde Madrid o sea desde el centro a las diferentes destinos es el correo descendente la palabra descendente que vamos a ver en los matasellos de ferrocarril uno son descendente es que la línea viene desde Madrid y o ascendente que es la línea que va que asciende hasta Madrid aquí tenemos el cuadro del horario y aquí vemos los primeros matasellos que los pongo porque están empleados en la cartería de Valpara ahora lo veremos con las cartas estamos en una época en que aún las carterías no tenían marcas oficiales y entonces las cartas se depositan en el propio el cartero el peatón los entrega y recibe a cambio la la correspondencia hacia la población y esas cartas que entrega son mataselladas según el tren si el tren es descendiente o sea el que viene de Madrid y está a punto de llegar a Valencia esas cartas llevarán la marca de esta feza ambulante descendida por lo contrario por la mañana si el tren viene desde Valencia las cartas que se reciban en el majón en el ambulante del ferrocarril se estampan esta marca de esta feza ambulante ascendida esto nos está diciendo la dirección de el correo hacia hacia que es población hacia ha ido el correo después estos son los primeros esta feza los primeros matasellos de ferrocarril españoles vemos que son ovales luego pasan a ser de doble círculo fijaros estamos siempre hablando de la línea ambulante mediterráneo que es la que pasa por Alfafán y luego terminaremos con los octogonales que son los más conocidos que han llegado hasta nuestros tiempos bueno esto es una carta que vemos el origen Alfafán vemos aquí quien la escribe en que fecha en Alfafán y que recibe el matasello desde el quiere decir que esta carta al llegar a la estación de Alfafán ha sido entregada por el cartero o incluso el público en el buzón puede echarlas y aparece con la marca del ambulante descendente luego este coge el el correo ambulante que viene desde Madrid esta carta llega a Valencia y desde Valencia se la hace continuar a Barcelona donde vemos el matasello de llegada de un día solamente de un día de diferencia otra cosa es cuántas entregas que sea al día siguiente del año bien como hemos visto el ferrocarril es muy importante no solamente por abreviar los tiempos de transporte de la correspondencia no solamente porque la barata sino que el ferrocarril es el gran el gran desarrollista del siglo XIX y que tiene otras cosas relacionadas como es que al tener un un servicio diario pues eso obliga a que las carterías estén permanentemente en funcionamiento todos los días hay ferrocarril todos los días el peatón tiene que llevar y recoger la correspondencia en la estación pero además como hemos visto que desarrolla el comercio y las relaciones en todas las poblaciones es que además hay un fenómeno que no se señala pero que es muy cierto cuando se crea el ferrocarril en España en 1848 está muy cercana la creación de la guardia civil y la guardia civil empieza a extenderse por toda el por todo el país en alfafá es sintomático que en el momento en que se crea la estación pues muy próximamente y muy cerca de la estación se crea el primer cuartel de la guardia civil la guardia civil en esos tiempos siempre se sitúa a las afueras de los pueblos y en los cruces de caminos y en este caso cercano a las estaciones de ferrocarril bien como hemos dicho se crea la cartería que ya estaban pero son carterías que ya reciben una marca oficial esta marca oficial en el caso de alfafá pues es esta primera que hemos dicho tipo 1 porque hay dos tipos el tipo 1 en que es ochavado la marca y que pone cartería y pone la población bien estos están sobre los sellos de de cadete y a los seis años se han comprobado que hay errores en 1884 es el primer tipo y que hay errores porque si os fijáis en las provincias españolas hay algunos pueblos que están con el mismo nombre en diferentes y esto se subsana con el tipo 2 en donde en vez de la palabra cartería lo que se pone es el nombre de la provincia está claro de esta forma en alfafá pues tenemos dos tipos de carterías y aquí vemos ya la correspondencia de las tarjetas postales vemos la marca Valencia alfafar la cartería alfafar con tinta verde en esta tarjeta postal que llega hasta Viena otra tarjeta postal que en este caso lleva un sello fiscal que incomprensiblemente lleva la marca de alfafar pero que no tiene ninguna tasa por el empleo de una viñeta costal que no tenía porque tenía las tarjetas tenían que ir como las cartas con los sellos oficiales de correo bueno estamos hablando de la población de alfafar que en 1850 en el nomenclato de 1850 era como vemos aquí era una población en que estaba la población y los habitantes muy diversificados fijaros que nada menos que habían 19 alquerías y 33 barracas las alquerías eran más bien una población del interior de huerta y las barracas podían estar cercana a la albufera además de en la propia huerta también y que esto que hace que esta población tan dispersa necesite un buzón para que establecido en el propio ayuntamiento de Valencia el edificio recién inaugurado y con un buzón de mármol en el que todo el mundo podía depositar las cartas a la hora que fuera y al día en que a la hora en que el cartero peatón las recogía y las llevaba a la estación aquí vemos la geografía de la distribución del correo en la estafeta de Alfafán vemos en la parte superior vemos ya la estafeta de Alfafán de Betusen y después el recorrillo a Sedaví y al lugar no la corte o sea que estos cuatro pueblos son los que conformarán la estafeta de correos de Alfafán de Betusen pero una vez más nos aparece aquí a la derecha la potente albufera la potente albufera que fijaros cómo se acerca a las poblaciones aunque ya empieza a eliminarse parte de su superficie tengamos en cuenta que la albufera en tiempo de los romanos era cinco veces superior a la actual albufera ¿qué ha pasado? pues desde que los romanos y los árabes y los cristianos y todo el mundo empezaron a ir colonizando esas tierras cercanas iban aterrando iban consiguiendo unos campos de cultivo a costa de los territorios de la albufera por eso vemos población como hemos visto cercana a la albufera y aquí en el término de alfafán en un embarcadero que es el del tremolar vemos aquí varias marracas de las que he dicho antes y muchas barcas en que se transportaba cada uno cada agricultor tenía su barquito para aproximarse a esos campos que estaban que el único acceso que tenían es por medio de las marcas bueno también el correo le pasa lo mismo en la alfafán en perdón en la albufera conocéis una isla que se llama el palmar donde ahora se comen muy buenos arroces pero que en estos en esta época estamos hablando hasta mediados del día del 20 estaba aislada no había una carretera de acceso y la única comunicación era por medio de una marca de estas que transportaba el correo que transportaba a los pasajeros y transportaba las mercancías ¿qué pasaba con ese correo? que llegaba aquí aquí abajo vemos el tremolar que es el puerto fluvial del término de alfafán y fijaros el reborde de la albufera el límite de la albufera del tremolar allí había un canal fluvial y llegaba el correo hasta allí y por el peatón de Ruzafa fijaros cómo seguía el transporte de la correspondencia hasta el centro de Valencia donde está el edificio donde estaba hasta hace poco el edificio central de Correos fijaros es un ejemplo más de cómo la geografía está determinando la historia postal como recuerdo tenemos documental pues tenemos esta carta dirigida al señor marqués del tremolar que vivía en Valencia el marqués del tremolar fijaros que en esa época tanto Alfonso Alfonso XII como XIII dan títulos nobiliarios aquellas personalidades que se han distinguido en diversas facetas industriales en este caso este señor pues se distinguió mucho en el cultivo de estas tierras arrozales o sea colonizándolas de alguna forma quitándolas al agua y transformándolas en productivas y a este señor se le dio el título de las tierras por donde él estaba es el marqués de Estraco bueno ya tenemos la cartería en que en el año 1908 ya le le dan un fechador de un reciclo con puente con un reciclo y que ese era el que vamos a conocer toda la vida además del buzón municipal había también el fenómeno de los recaderos o ordinarios se llamaban en Valencia son esas personas que tenían una comunicación con la capital y se encargaban de eso de traer y llevar encargos y entre ellos pues vemos esta carta que este el recadero lleva hasta Valencia y allí le pone el sello y la pone en en correos llegamos ya a los años 30 la época de la guerra civil y donde en la época de la en la zona republicana geográficamente en la zona republicana donde se crean numerosas columnas de milicianos que se envían a los diferentes frentes tanto del sur de la península como Extremadura o el norte Madrid o en Aragón a Toledo perdón a Teruel al principio estas columnas son desorientadas son a base de personas sin casi formación militar por lo que viene la militarización de esas columnas y se le añade y se le añade unas unidades de legenda esta columna es Eixea Uribe es nombre compuesto de Eixea es el Nazario republicano y Uribe es el militar que es el que acompaña bueno esto es una tarjeta postal porque en la guerra civil sobre todo el correo de los voluntarios y los milicianos es gratuito y va con tarjeta postal de campaña que es una tarjeta gratuita una tarjeta que no lleva franqueo una tarjeta que no lleva en la mayoría de los casos no lleva censura militar y que pues bueno como esta y otras pues vienen a alfafag y que ya forman parte de la historia de la historia postal bien estamos en la guerra civil y el 1 de abril de 1937 se encarece todo lógicamente con una guerra por medio y también le llega a correos el encarecimiento de las tarifas postales y aquí gracias al correo podemos ver como un sello aquí estamos hablando de la esta de alfafag donde al principio la tarifa pasa de 30 céntimos a 45 céntimos lógicamente no hay sellos de 45 céntimos primero es la orden ministerial de la subida de las tarifas y luego ya la fábrica que tiene que emitir los nuevos sellos de 45 como se arreglan pues cogiendo un sello de 60 lo disectan y entonces soman 30 más 15 los 45 esto es un ejemplo del correo bisecto y también por efectos de la guerra o un descuido o se rompe parece ser el matasello que hemos visto ordinario de correos de las tarifas y entonces vemos en una carta normal que iba bueno es una carta que iba al ministerio de defensa nacional ya en marcelona donde es una carta urgente en que aparece esto matasellando con el de valores de claves de las tarifas y ya finalizando la guerra vemos aquí una carta del sindicato de carteros de la UGT en que va dirigido al cartero de Alfa Farno Netusen y vemos una viñeta sobre las víctimas del fascismo y de la aposta rural hemos dejado ya los años 40 y 50 y al finalizar una gran tragedia en el punto de en Valencia que es el desbordamiento del río Turia el río Turia que hemos hemos cogido al principio como un elemento geográfico la calzana romana el río Turia la bufera bueno pues se desborda y causa un gran desastre de todo tipo en Valencia de forma que las ayudas se retrasan y se establece en 1963 o sea cinco años después unos impuestos unos para obtener recursos y entre esos impuestos están en Filatelia la creación del sello del plan sur plan sur era pues construir la desviación del río Turia a la salida de Valencia para evitar que otro desbordamiento indignara otra vez bueno la emisión son 11 sellos en las primeras emisiones vemos que hay variedad de colores ya al final pues ya se establecen mejor los colores y esto acaba en 1986 que es el año en que España ingresa en la Unión Europea y cesa el plan sur perdón cesa los gravámenes del plan sur porque la Unión Europea prohíbe cualquier impuesto que no sea estatal y aquí acaba la historia del plan sur que vemos que se vemos aquí matasellos diversos de alfajar y diversos elementos en que con que se se ilustran para terminar bueno en esta estaceta de alfajar hay de todo tipo que ya conocemos en todo tipo de matasellos de los diferentes servicios y bueno aquí hay dos conmemorativos que son están en valenciano el primero el 750 aniversario del encuentro del hallazgo de la Virgen del Don y en el segundo pues es el 750 aniversario del reparto del reparto de cuando reina viene el rey Don Jaime y alfajar que era una alquería musulmana aparece ya escrito con este tipo de letra aparece a quien se le va a unos pobladores que vienen con él desde Aragón y termino con otros matasellos de giro postal o unas franquicias de la cámara a la granja o de una notaría o del juez de paz y termino ya con la filatelia al uso moderna de un tu sello aparece también una tarjeta postal para conseguir una tarjeta máxima con los tres elementos necesarios y la fecha de la conquista de la población por el rey Don Jaime creo que esto era lo que tenía que comentar de mi prueba la con la 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 Gracias por ver el video.